Si te vas, si me vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas Si te vas, si me vayas, no 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 vay Si terminó, hasta que no quiso tu sueño, me engañó Nunca tenéis de verdad, que estoy en cuenta de que es el sabor Si todo no me quiera, por mi mente es la vida, me regala Dios Si todo no me quiera, que es esa vida, me regala Dios Pero hay amor, por favor no te vayas a abandonar Pero hay amor, por favor no te vayas a abandonar Pero hay amor, por favor no te vayas a abandonar Pero hay amor, por favor no te vayas a abandonar Pero hay amor que te pido por favor no me dejes solo No te pido por favor no me dejes solo No te pido por favor no me dejes solo No te pido por favor no me dejes solo